Hola, niños y niñas, ¿qué tal? Soy Ruth, artista del Museo en Cataluña. Hoy os quiero proponer una actividad para que hagáis con vuestra familia. Pero primero os quiero presentar a un amigo mío. Venid, venid. Hola, señor Prim, ¿qué tal? ¿Qué haces? Hola, Ruth, ¿cómo estás? Bien, un poco aburrida. Ay, sí, yo también estoy muy, muy aburrido, por eso estaba leyendo. Ay, sí, qué aburrimiento. Y qué bonito es que te cuenten historias, ¿eh? Ay, qué ganas de vivir aventuras. Sí, señor Prim. Ruth, Ruth, quiero que me cuentes una historia. ¿Sabes qué, señor Prim? Vamos a contar nuestra propia historia. Muy bien, pues para contar nuestra propia historia, os propongo un juego para hacer con la familia. Vamos a necesitar una hoja de papel, unos colores y una moneda o una piedrecita o un trozo de goma de borrar. Primero vamos a empezar a dibujar en la hoja de papel todos aquellos elementos que queráis que salgan en vuestra historia. Por ejemplo, una niña, un gato, una piña, un ratón, una pelota, un helado... Quiero cada uno de vosotros que dibuje aquello que quiera que salgan en la historia. Lo vamos a dibujar en diferentes zonas de la hoja. Y si con una hoja no tenéis suficientes, podéis coger otra hoja. Voy a enseñaros cómo lo hago yo. Pues ya tenemos listo. Tenemos el tablero hecho y ahora con una piedrecita, la goma de borrar o, por ejemplo, con una bolita de papel, vamos a lanzar la bolita y allí, donde caiga la bola, vamos a empezar el cuento. Por ejemplo, nos ha tocado una carta de amor. Vamos a empezar así el cuento. Había una vez un señor que estaba muy solo en su casa y un día, pues un día recibió una carta con un corazón. Cuando la abrió, se dio cuenta que esta carta era de su vecino. Ahora nos ha tocado el sol. Vamos a continuar la historia que ha empezado el señor Prim, pero con el elemento el sol. Tiene que salir el sol. Cuando el señor se dio cuenta que la carta era de su vecino, salió de su casa. Miró hacia el cielo y vio que hacía un sol muy, muy grande y tenía mucha calor. Vamos a lanzar otra vez la bola. Y nos ha tocado la luna. Como hacía tanta calor, el señor se quedó en casa hasta que salió la luna y se hizo de noche. Cuando fue a casa del vecino por la noche, le abrió la puerta un niño. Y este niño fue quien le escribió esa carta tan bonita. El señor y el niño se hicieron amigos. El niño tenía un pez en su casa que se llamaba Tristi y se lo enseñó al señor. Cuando el señor quería volver a su casa, empezó a llover mucho, mucho, mucho y el niño le dejó un paraguas. Nuestra historia la dejamos aquí, pero vosotros podéis alargar la historia hasta donde queráis. Como os he dicho, podéis tener varios tableros con diferentes dibujos e ir alargando la historia. Cada vez le va a tocar a una persona de vuestra familia. Tiene que tirar la bolita y en la historia tiene que salir ese dibujo que os ha tocado. Muy bien, niños y niñas. Ahora os propongo, una vez tenéis vuestro cuento, vuestra historia, con vuestra familia podéis representar la historia. Haced una pequeña obra de teatro de esa historia que os habéis inventado. Podéis hacer un poquito de espacio en vuestro comedor, poneros un poco de ropa, de disfraces y representar esta historia. Y me gustaría muchísimo que me mandarais un pequeño vídeo con vuestro cuento, con vuestro tablero y, si queréis, con vuestra pequeña historia de teatro. ¡Adiós!